Claro, los colegios destinados, cada camioneta viene con su recorrido, su empleado de correo, la deposita acá y queda en la Secretaría, custodiado por Gendarmería Nacional. Me decías, dos, quedan dos camionetas ya... Dos camionetas para terminar para la ciudad. Bien, ¿y después? Hay que esperar cuando vengan todos los recorridos del interior. Por ahí acá en este momento puede haber un poquito de impas, porque ya vienen otras líneas que vienen de lejos y ya cargando la parte, algunas partes de campaña, otra parte de Victoria, otra parte de Nueva York, que vienen en su recorrido, sobre todo la línea que forma el correo. ¿O sea que no cortan nunca? No, no, podría haber un pequeño impas en la madrugada, porque ya Biscate y Boca van cargando las urnas que vienen de más lejos y con sus respectivos enlaces se demora un poco. Muy bien, así que continúa la tarea, por un momento ardua tarea, como cada una de las selecciones, esta en particular, bueno, con una gran cantidad de movimiento hasta ahora. Sí, 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 está en gran movimiento y esperemos que sea prolongado para poder terminar lo antes posible mañana. Gracias. 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 Gracias.